Se han quemado autos, ha habido rotura de vidrieras de algunos comercios, es decir, esta es la Jujuy que hemos vivido durante 15 años antes de 2015 y que quiere reeditar el gobierno nacional a quien responsabilizo directamente tanto al presidente como a la vicepresidenta y de ahí para abajo seguimos con Aníbal Fernández, con Guado de Pedro, el ministro interior y para abajo todos los funcionarios. Aníbal Fernández